Aunque Naughty Dog comenzase a ser conocida algo más tarde, el proyecto de Andy Gavin y Jason Rubin llevaba desde 1986 en activo, aunque bajo el nombre de Jam. En aquella época el estudio realizaba pequeños juegos, ninguno de ellos demasiado conocido, que funcionaban en ordenadores Apple II, como Sky Crasher, Dream Zone o Keep the Thief, así como curiosidades como una especie de versión del Señor de los Anillos sin los pertinentes derechos para Sega Mega Drive llamado Rings of Power o un título de estilo Mortal Kombat titulado Way of the Warrior que salió para 3DO. Pero como decimos no fue hasta 1996 cuando la historia comenzó a fraguarse. Con Mark Cerny, un peso pesado en la actual Sony, como mediador, Naughty Dog consiguió firmar un contrato con Universal para realizar videojuegos de plataformas. Durante esa época, Naughty Dog lanzó los juegos que definieron su historia de ahí en adelante. En la etapa de la primera PlayStation, la empresa lanzó hasta 4 juegos basados en un caótico marsupial que no dejaba títere con cabeza. Hablamos de una época en la que Nintendo había dado la vuelta al género con Super Mario 64, un clásico al que no tenían nada que envidiar ninguno de los juegos que protagonizó Crash Bandicoot con un desarrollo más lineal y de la vieja escuela pero en entornos tridimensionales. En líneas generales, los juegos cuentan el eterno enfrentamiento entre el Bandicoot mutado, Crash, que intenta hacer todo lo posible para detener los malvados planes de NeoCortex, un científico malvado que no hace otra cosa más que contaminar la isla del protagonista e intentar dominar el mundo. En sucesivas entregas, la serie fue ampliándose con nuevas incorporaciones que hicieron el mundo de Crash muy rico, consiguiendo que la serie fuese un éxito imparable. Sin embargo, a finales del siglo, Naughty Dog decidió dar carpetazo a la franquicia con un juego de carreras. Después de tres entregas, ya había tenido suficiente historia con el marsupial que contar. Y consiguieron otro juego que podía hablar de tú a tú a otro grande de Nintendo, en este caso, Super Mario Kart. Sin embargo, pese a la marcha de Naughty Dog, la saga continuó en manos de otros estudios, lo que, visto la no presencia de Crash hoy en día en el mercado, da a entender que gran parte del mérito del éxito de los juegos reside en el saber hacer del estudio californiano. Con PlayStation 2 las cosas cambiaron radicalmente para Naughty Dog. En el año 2001 se anunciaba que Sony había comprado el estudio pasando a formar parte de su artillería pesada First Party. Una compra que amortizarían con una nueva licencia que daría otros cuatro juegos durante los años de la segunda consola de sobremesa de Sony. Nos referimos a Jack and Daxter, una serie que mostraba un juego algo más adulto y que comenzó con un plataformas más o menos puro, pero terminó siendo una aventura de acción. El estudio abandonó el toque cartoon de su antecesor mostrando una temática que, pese a que no carecía de humor, casi siempre situado sobre los hombros de Daxter podía pasar por algo más adulto, con más referentes al cómic que a los dibujos animados. Muy a pesar de los millones de fans de la saga, esta acabó en 2005 con una entrega que una vez más tomaban las carreras alocadas como referente con Jack X Combat Racing. Aunque al igual que en la propia serie de Jack and Daxter, la jugabilidad de esta también sería un poco más bestial. De nuevo un cambio de etapa. Uno que Naughty Dog sabría sacar partido como nunca. En lugar de seguir con personajes animados decidieron aprovechar el potencial de PlayStation 3 contando algo con seres humanos. Unos por cierto realmente realistas. En 2007 sale al mercado la primera de las cuatro entregas de Uncharted. La aventura de Nathan Drake buscando pistas sobre el paradero del tesoro de Sir Francis Drake, marcaron un punto y aparte en lo que a calidad gráfica se refiere. Y aún así consiguieron que dicho listón cambiase los parámetros una vez más con cada una de las dos entregas posteriores. Cada uno de los tres Uncharted que salieron para la tercera consola de sobremesa de Sony dejaron muy claro hasta dónde se podía llegar en el apartado gráfico. Y por si no teníamos suficiente, también consiguieron ofrecer una nueva experiencia de juego para los usuarios. Y sin embargo todavía les quedaba algo que contar en esa generación. Y no, no sería un juego nuevo de carreras. De las sofás fue un proyecto complicado. Era difícil pensar que algo así podría funcionar como lo hizo. Historia intimista, música de Gustavo Santaolalla, muy poco humor, momentos realmente impactantes. Aunque muchos se quedaron alucinados cuando se mostró en el E3 de 2012, hubo quien desconfió de la viabilidad comercial de algo así. Y pese a todo fue un éxito, consiguiendo quedar como el juego más interesante que se vio en la presentación de Sony del E3 de 2013. Y eso que pese a que cuando la presentación tuvo lugar, el juego acababa de salir, ya que competía con la propia PlayStation 4 en acaparar la tensión y los focos. Naughty Dog se adentra en la cuarta consola de sobremesa de Sony este año, rompiendo una tradición. No han presentado una serie nueva para la nueva generación. En su lugar, sus lanzamientos hasta la fecha han sido una remasterización de todos sus juegos de PlayStation 3. Y claro está, el título que hoy nos trae aquí, Uncharted 4, el desenlace del ladrón. Un desarrollo complicado con fugas de cerebros y rescates épicos de por medio. El culmen del trabajo y el reconocimiento de una empresa y uno de los juegos más interesantes de toda una generación. ¿Estará a la altura del mito de sus estudios? Todos sabemos que sí.